Y el director de la policía, Mayor General Eduard Sánchez, realizó un recorrido por distintos puntos de retenes de la uniformada para supervisar a primera mano, o de primera mano, los operativos destinados a garantizar el respeto al toque de queda. Tras recorrer varios puntos del casco urbano, el General Sánchez se detuvo en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Máximo Gómez para conversar con sus agentes. ¿Hay planes de modificar en lo delante el horario del toque de queda? La institución, la Policía Nacional, acata las disposiciones de nuestro superior gobierno. Son 10 días con esa variación de horario y así la vamos a hacer cumplir. En lo delante, esa prerrogativa le corresponde al Poder Ejecutivo y por lo tanto nosotros somos obedientes y las ejecutaremos siempre y cuando, en la medida que lo disponga nuestro superior gobierno. El alto mando policial destacó la muestra de civismo que, según dijo, ha mostrado la población con el nuevo horario del toque de queda. Nosotros tenemos que felicitar a la conducta, la población ha acogido las medidas. Aparte que tenemos un gran dispositivo nacional, coordinado, planificado. Además, aprovechó para enviar condolencias a los familiares de dos agentes que fallecieron en medio de un accidente en la provincia María Trinidad Sánchez. Muy penoso, una gran pérdida. Jóvenes que iniciaban su carrera en la policía, trabajando por la patria en área de preservar vidas y propiedades. Nos sentimos bastante apenados como hijos nuestros, hermanos de carrera. Se recuerda que este domingo 3 y el próximo fin de semana el toque de queda será desde el mediodía hasta las 5 de la mañana. Samuel Guzmán, CDN.